Estos son los rostros de los asesinos, quedaron grabados por las cámaras de seguridad mientras cometían el crimen. El atentado ocurrió durante un patrullaje en un intento Nueva Prosperina pasado de las 2 de la tarde con 30 minutos. Los dos agentes de la Policía Nacional se trasladaban en una motocicleta en el sector de la Valerio Estacio, cuando cuatro gatilleros a bordo de dos motos mediante una emboscada dispararon con fusil a los gendarmes. Uno de ellos cayó del automotor, en tanto que el otro trató de huir, pero fue alcanzado por los antisociales, quienes le propinaron 30 disparos. Al lugar llegó personal de criminalística y más miembros de la Policía Nacional, quienes tras hacer un barrido, lograron capturar a uno de los criminales. Durante esta acción hubo enfrentamiento armado que no dejó víctimas. Esta cooperativa es parte del circuito policial paraíso de la Flor Distrito Nueva Prosperina, uno de los más peligrosos de Ecuador que tan solo el pasado 10 de mayo registró 14 muertes violentas en menos de 24 horas. En el Distrito Nueva Prosperina, según información de la Policía Nacional, se encuentran asentados con mayor predominancia a la banda terrorista Los Tiguerones, pero también se disputa esta zona a la organización delictiva Mafia 18, brazo armado de los lagartos. La policía no descarta que este ataque sea en respuesta a los operativos realizados en el lugar, en los cuales se han destruido viviendas que eran utilizadas como guaridas. Hasta el cierre de este reportaje se conoció que el estado de salud del agente herido es estable.